Os traigo una partida de Viernes 13, o sea, varias partidas de Viernes 13 con ese hombre que estáis viendo en pantalla. Eric la Chapa, dirás, es el personaje que más odia, ¿no? Es un personaje horriblemente horrible, es horrible, horrible, horrible. Supuestamente a Sebas le flipa, Sebas esto va por ti, es increíble esta partida, maldita mente increíble, y espero que os guste a gente, vamos para allá. Bueno, yo digo digo que estará en casa, en casa, si voy a decir en casa la abuela, en casa de, si estará en casa, estará en la casa grande, venga, dejemos que lo trampé porque aquí un poquito vamos a ver, vamos a registrar que al final no quedamos sin nada. Este chico, uff, la gente mira, es que mira como huela, que he corrido hasta este como mi vida, se me ha gastado toda la puta esta mina. Ah, te dice que te ha ocurrido, ponértelo. Uff, si no me, si no me, si no me pillaba, eh, justo me quedo pillada por la coja, eh. Oh, tengo que se lo va de la partida, muchas gracias. Buenas. Buenas. Al final si cajol a la cha, la gasolina está ahí. Pobrecita. Pero qué hace? Ya ves, qué hace? Está bueno. Estabó el culo. Otra vez. ¿Qué pasa con estas weas? Vete, vete, vete Que cierre la puerta ahí Por eso no nos dejamos a la Vanessa Cierra, buena, buena Cierra, cierra ahí, cierra Cierrale Se viene por aquí, ¿eh? Se viene por aquí la amenaza roja Se viene por aquí la amenaza roja, Ralo, ¿eh? Que buena Eh, cien, estás fiesta Con un machete Ole tú la chapa, ole tú Ole tú, ole tú Te va a poner de aquí, venga, go Hay que ayudar, hay que ayudar a los compis Yo no llego No, en serio, que no llego, tío Que tenía toda la estamina y mira Hombre, es que te lo dije Deberías haberte pillado una vanesa Porque las vanesas somos así desde el nacimiento Me queda bien jazer Tifani La metí en la paz Palito en la hoguera ¿Para qué se va para allá? Nada, se ha ido para allá Estaba huyendo, estaba huyendo, estaba huyendo, seguro Estaba huyendo A ver Es que hay una persona sola allá Pero te voy a coger mapa Hombre, pero es que uno tiene el rey O sea, que para ver la de esta aquí Tiene que ir a una audición Loco, coge mapa La casa gana está sin registrar No sé cómo, pero está recién registrada Así que yo no lo voy a desaperdiciar Déjame a mí algo también Y unos petardos que... Ah, no, mira César Y unos petardos que pillan de ellos por ahí No, no vamos a hacer nada ¿Qué haces con el maquete? Las chapitas Chepitas Chepitas, chepitas Chepitas Vale, lo que se lo pone ¿Vanesa? Loca Cuidado Ojo Conoce la culpa Conoce la culpa Buena Estaba zapalizando Es 150 Ya va a ser nube, vamos Estaba ya sin máscara No, ya va a ser nube Y a tirar el cable Chepitas, cuidado chepitas No te la juegas de chepitas Mira que está huyendo, es que ya me parto Está huyendo lo que me faltaba ya Verón, y son 150 huyendo A lo mejor no está huyendo tanto ¿Qué coño está? Vaya, pero ¿qué hace? ¿Pero qué oyes, tío? Sí, sí No, se ha ido por la otra Que está a tomar por viento Me encanta esa nueva ropa que le puso a Vanessa ¡Uma! Le llegó la máscara De un mucho escarrazo ¡Ja, ja, ja! Vamos a que las carras son toda la cabeza Es que se la he abierto ¡Ayuda! ¡Buenísima! Es que ya ayuda a mí a intentar llenarle con esto ¡Ustia! No te he estado viendo nada ¡Un bate! Bueno, no le doy ¡Uh! No te llegas a tropezar ahí No te llegas a tropezar ahí ¿Qué pasa? ¡Que todavía tengo la pipa en la mano! ¡No! ¡No! ¡Que todavía tengo la pipa en la mano! ¡Que no puedo hacer nada! Sí, es un bug nuevo que hay No sé, es que no lo dijo en un billo, es suyo A lo mejor así ¡Buena! Sí Vale, sí Entra Déjame darle a mí ¡Han llamado a Yardy! ¡Buena! ¡No le he tuneado con un bate! ¡Tío, que no le he tuneado con un bate! ¡Esto ya lo supera! ¡Toma mi pincho! ¡Toma mi pincho! ¡Toma mi pincho! ¡Deja que me mate! ¡Deja que me mate! ¡Toma mi pincho! ¡No harus de que me mate! ¡No, no, no! ¡Deja que me mate! ¡Pero sal! ¡Esto mi pincho! ¡Su enorme! ¡Unes pincho! No, corre de ahí, corre de ahí, tú corre, tú corre No, el picho no lo puso No, el picho no A ver, y yo cuando salgo, y yo pongo Yaris cuando salgo, buena Yo me lo cargo, eh, yo a este me lo cargo, te lo prometo Cuando salga al lado, me lo cargo Tú cuando me lo cargas me parto Buena Es la otra punta ¿Ha salido? Sí, he salido yo Pero tienes muchos también Lo intentaría, no sé cómo lo voy a conseguir, pero lo voy a intentar O a lo mejor la pilla del ejército y viene O a lo mejor la pilla del ejército y me persigue Y yo qué sé A ver qué puedo hacer Por favor, no No, para ni si no mueras La te, tengo la No, toma Yo le estoy saneando con una llave tío Corre de aquí Dios tu El Jarvis le quita al rescate ¡Corre, por favor! Intentaremos ¡Pum! El Chico Jarvis ya está aquí Hemos aguantado aquí a este hombre 60.000 dólares Así que, hijo mío, no te quejes Y luego te toca aguantarlo 20 segundos ¡Toma! ¡Toma! ¡Arriba, me fríen! ¡Arriba, loco! ¡Venga, Jason! ¡A por alguien! ¡A por alguien! ¡Venga, Jason! ¡Venga! ¡A uno, a uno! ¡Salgamos fuera! ¡Salir todos fuera! ¡Salir todos fuera! ¡Salir todos fuera! ¡Venga, salir! ¡Porque así hay que salir y se le puede matar más difícil! ¡Qué pussy! ¡Qué pussy! ¡Qué pussy! Nada, 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 nada Nada, nada, nada Si me lo... Solo tiene una opción O venir aquí e intentar matarnos O... O dejaros que subiicsamos por el tiempo la partida Solo tienes opciones Así que... Voy a pillar la máscara por si acaso Porque leí... Porque leí de los creadores que... A veces ella no tenía que tener la máscara de Jason Porque si no, no lo dejaba matarle Así que... Así que la voy a pillar por si acaso Vale, que la Tiffany pille tu congratulations Vale, bueno Porque si yo no puedo tumbarle Con la escopeta no le vamos a tumbar Llega a ver el fuego amigo y me revienta Mejor me voy con la chica y hace el sello Si necesitas ayuda te la doy, ¿vale? O sea, la puerta está cerrada Nada, ¿y eso no está? Literalmente Se ha cagado en los pantalones Se ha cagado, cagado en los pantalones No, pero yo también Salgamos, que la chica el jersey y la Vanessa se van Y nos dejan solos Que siempre en la peli de terror las chicas son siempre las que salvan la situación Ah, que bueno, somos una peli de terror Ah, mira, buena, van a ir a su casa para llamarle para que venga Le toca como Jason vigilar Vigilar bien esta Vamos a bailar de la madre Espérate, espérate, ya sé lo que debía hacer Espérate Espérate, mira O a lo mejor está allí Ven que te va a saber dónde está Pim, pam, pim, pam Dicho, ven, ya Vamos a darnos una vuelta por el agua A lo mejor está aquí Vale, chica, no metes en el agua porque a lo mejor estoy campeando con el Stalka que nos metamos en el agua para llamarle ¿Vale? Creo que este Jason es más cagón Si esto es con la misma situación, yo tengo que tener más Este Jason es un pussy Nada, es más pussy que nada ¿Quieres más? ¿Quieres más? Como tiene el cable, el título de saga Hacemos cuñito, el nivel 150 tiene del cable Esperar de coño Has estado aquí, has roto la electricidad Has estado aquí Pues me la agarro para un mensajón Vale, punta de destra No, pero la Tiffany, ¿a dónde coño se está ahí? Eh, quiero hasta aquí, eh O sea, quiero unos petarios de la Tiffany No, simplemente para que ellos vengan Nada, no le vamos a matar, así que me voy a poner a hacer lo que mejor tenerá Meter, meter golpes al aire Ya, es un poco pussy Un 150 huyendo de nosotros Yo habría dejado que me matasen Yo lo habría dejado Me matasen Yo también Porque total Eh, ¿qué más será que te mates? Tampoco es que, tampoco es que te vayas a quitar el juego, porque te mates O sea, a mí ya me han matado veces A mí nunca me han matado Podría nivel 10, creo que me mataron ¿En serio? 1960 puntos de mierda Bueno, está bien, gente, para lo que hemos hecho Yo la verdad, gente, yo 1716 Ahora se lo voy a decir, que es un pussy Si os digo, la verdad, gente, esta partida también es una auténtica partida Me he olvidado comentarlo en la otra voz grabada Es una auténtica partidaza con hasta un nuevo amigo Estamos Hugo, yo y Darío Yo soy un nuevo amigo que nos hemos encontrado Como nosotros, ¿no? Como nosotros Y nos lo hemos encontrado en partida Es español Es muy, muy, muy majo Es muy majo Entonces, hemos hecho una partidaza entre los tres Increíble, gente Ahí os la dejo Pues ayúdale Voy a maldita mente morir Pues con las caminas que tiene esto, yo no llevo más que ni perdón Vale, eh ¿Por qué no escucha a Lugo hablar? Hugo, porque ha silenciado a él La silenciada Bueno, que jugada, dale Bueno, que jugada Hable, pues venga, vamos, vamos, vamos Me voy a hacer el abrazo Vale, yo también estoy llegando hacia la casa Venga, hay que darse prisa Pues por eso Yo también Yo no estoy mirando a cojanos Te veo, Yeli, te veo ¿Qué personaje eres, pues? ¿Que dónde está el coche? Llave inglesa Digo, bate Yeli, sé que es la cuya Pues entra Venga, mañana ¿Dónde está? Que no lo veo Que no le veo Vale, toma No, 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 pero no entras No, no, no No, no, pero no entras No, no, no Hola, Jensen Hola, Jensen Mother's talking ¿Eres una chica? Aquí hay un tubo Soy la J Minson Pues yo soy Adam Oye, entonces vete a pillar el jersey Intenta, intenta pillarlo ¿Qué le he hecho le he dado, chaval? A través de la ventana ¿Vosotros os habéis matado y he hecho en partida pública? Muchas veces Yeli, díselo todas las veces que le hemos matado Yo es que mis amigos Mis amigos son mongoros Y lo que hacen Y lo que hacen Tengo que Le digo Le doy yo Con la Con las chicas Le doy con el Y le dan Ellos también El signo que se despierte De hecho Tenemos muchos vídeos en YouTube De cuando matamos a Jensen Vale, vale Este, este Estos dos Estos dos son vosotros, ¿no? Vale, sí Tengo un canal en YouTube Me lo he imaginado Me lo he imaginado Vale, cuidado Entra con chiste Entra con chiste ¿Dónde está? Cuidado, ¿eh? ¿Dónde está? Conmigo Con quién No lo veo No lo veo Le he ocupado Y yo voy sin nada Ayuda Buenísima Corran Corran Toma Bueno, bueno Dale a me gusta Dale a me gusta ¿Quién lo bailes? Pon el equipo, pon el equipo No, 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 no No, no, no No se me supe Cuidado Cuidado Me da un golpe Pero tampoco pasa nada ¿Quieres Sprite? Que pase, que pase Muchas gracias, negrete Y me da Y me da Yeli, sal de ahí Sal de ahí Vale, a ver Vale, va por... Aquí no sé con quién estoy De los dos Yo es que no sé ni dónde No sé ni dónde No sé ni dónde No estoy aquí No me ha agarrado ¿Qué milagro? Se está perdiendo Se lo crees Ayuda Ayuda Vale, esto lo va por ti Buenísima Muéstrate, la viste de la máscara Te la he quitado yo Vamos, vamos por la poli Vamos a ir bajando por las casas ¿Sí? Todo lo que le hemos pegado Es como si se hubiera mosquitos Tú y yo tengo que recuperar la estamina Es por allí La verga La verga Tengo Q Me he subido a una roca Me he subido a una roca Vale, voy con vosotros Que estaba recuperando estamina Hugo, ¿tú llevas un golpe o es sangre de compañero? Es sangre de compañero No tengo alma Tengo que pasar para abajo Corred Perfecto Vale, nice Ah ¿Qué pasa, people? Tú ahí No, ostras, que me han mandado bailando Ojo, ¿te cuesta pillar a un bloque que está herido? No, no me gusta Toma la máscara Pa' quien la quiera Yo llego Yo llego Eh Pincho A ver, si la chica desapoya y te los dando ¿Por qué no todos? Y spray Stunearle, eh, que yo no la puedo jugar Buena Toma Hay que tanquear a esta Vanessa No baile, no baile Es que esos... No baile, es que esos tiempos... Es que esos tiempos... Un poquito, mira, un poquito baile Espera, ¿vamos a recargar esta mina? Eso, eso, eso Vanesa, ahí, pero te pago a esta papa, tú Hugo, tú te tienes que arriesgar Vale Porque eres el 150, hijo mío Corred Venga, todos, todos, todos Venga Corred, ahora ¡Ahora me buscas, chicos! Primero, uno, seis, ahí, para irse ahora Venga, Vanesa Estás corriendo, eh, hija de mi vida Ya estás corriendo ¿Qué hagas también? El personaje Vale Escapao Me he escapado Solo, ahora solo falta uno Yo me he escapado herido Porque si no me he herido Yo me he escapado muchas veces herido A ver, a ver, a ver Que os ha gustado la partida Eh, vale, sí Soy súper pesado con las posgrapadas Es que están súper chulas, gente Luego, al final, si escapa este negrito Sale Darío como Jarvis Y también he escapado a la puta Si os ha gustado la partida Dejad un like No olvidéis suscribiros, la verdad Voy a poder irme echando un poco A ver, pero Y bueno Y bueno Y bueno Vale Y aparezco yo, ¿sabes? O sea, tengo que aparecer yo como Tommy Jarvis O sea, dicen Por mis huevos que mueres Muy buena gente Ha sido una parte a la No, no, no